Ah, mi querida princesa, he aquí lo que yo te propongo. Tú me dices dónde está el escondite de Peter Pan, y yo te devuelvo tu libertad. ¡Dame! ¡Ay, pobre Tigridia! ¿Verdad que soy un hombre de honor, señor Smith? Sí, o siempre, capitán. Más vale que hables ya, querida. Porque pronto subirá la marea y las aguas te cubrirán. Yo me las entenderé con bacalao. Quédate aquí, Wendy, te vas a divertir. Y recuerda, el que se ahoga no llega al cielo, a la gloria de tus antepasados. ¡No si eres otra alternativa, Tigridia! Manatoa, el gran espíritu del agua habla. Ten cuidado, capitán Garfio. Ten cuidado, cuidado. ¿Has oído eso, Smith? Es un espíritu diabólico, capitán. Espera aquí, Smith, yo echaré un vistazo. Con que el gran espíritu Manatoa, ¿eh? Ya verán. Wendy, mira esto. Señor Smith. Eh, sí, capitán. Desata a la princesa inmediatamente y devuélvala a su padre. Eh, sí, sí, señor. Desata a la princesa. Pero... Pero, capitán... ¡Respeta mis órdenes, señor Smith! Sí, sí, señor. Ya era tiempo de que el capitán pensara con la cabeza. ¿Qué dice? Yo siempre le he dicho que los indios no traicionan a Peter Pan, pero él... ¿Se puede saber qué es lo que está usted haciendo, señor Smith? Lo que usted me ordenó, capitán. Cumplo sus órdenes. ¿Mis órdenes? Pues sí, capitán. No me ordenó usted que soltara la princesa. ¡Vete, diablo! Vuelve a donde estabas. Mis órdenes. Habrá sedisto. Señor Smith. ¿Se puede saber qué es lo que está usted haciendo? Poniéndola donde estaba, capitán. Yo no he dicho tal cosa. Pero, pero, capitán, si usted me... Primeramente que la sol... Por última vez, señor Smith, desata a la princesa y devuélvala a su padre. ¡Enteniste! 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 Sí, sí, señor. Ah, y otra cosa más. Cuando regrese al barco, autoriza a la tripulación a que se emborrache a placer con lo mejor de mi bodega. ¡Mira quién era el espíritu, Smith! ¡Pero si es Spider-Man! ¡Suficiente! ¡Basta! Suelta ahora mismo la princesa, bacalao apestoso. No escaparás de mí, enano de patas membranosas. Tu amiguita va a tener que reconocer mi gran poder. Bien, pues que así sea. ¡Es duro, Capitán! ¡Eso, es dártelo! ¡Ahora sí ya no te escapas, Pan! ¡Vaya, vaya! Enganché a un bacalao. ¡Me las pagarás todas, Pan! ¡Aunque sea lo último que haga! ¡Silencio, mi Capitán! ¿Oye usted eso? ¡No! ¡No! Dígame, señor cocodrilo, ¿le gusta el bacalao? ¡Sí, eh! ¡Peter, no! ¡No! 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 ¡Sí! ¡No se vaya, Capitán! ¡Yo lo salvo! ¡Ay, mi gorro! ¡Espérenme allí! ¡Yo lo salvo, Capitán! ¡Sí! ¡Sí! ¡Rápido, al barco! ¡Rema, imbécil! ¡Ah! ¡Oh! ¡Peter, ¿qué pasó con Tigridia? ¡Tigridia! ¡Tigridia! ¡Peter! ¡Espérame! ¡Por eso hay que bailar! ¡No!